Yalitza Aparicio Yalitza Aparicio esperó 6 años por este día Entérate que fue lo que hizo esta actriz el día de hoy en Famous Close Up Yalitza Aparicio definitivamente ha sido esa actriz mexicana que ha servido de inspiración y también como una influencia para todas las mujeres que desean alcanzar sus sueños Esta actriz mexicana no únicamente se ganó el corazón de los mismos mexicanos y de los mismos latinos sino que también llegó a los Estados Unidos a romper barrera con aquella película llamada Roma que hizo junto al director Cuarón Definitivamente esta película no únicamente fue nominada al Oscar y quedando como favorita hasta ella misma como mejor actriz sino que también Yalitza Aparicio luego de hacer este debut en la pantalla grande pues sigue dando de qué hablar y como ya se los comenté se ha convertido en una influencia bastante grande en el mundo del feminismo y sobre todo para romper esas barreras mentales, esos miedos y ir tras nuestros sueños Yalitza Aparicio se ganó el corazón de muchos productores en Hollywood al punto de que el día de hoy estaría comentándose de que posiblemente ella podría ser la próxima Pocahontas Live Action de Disney Definitivamente esto nos sorprendió a todos pero también nos llenó muchísimo de emoción ya que la película de Pocahontas pues tiene la protagonista, esta princesa muy similar a la mismísima Yalitza Aparicio Estos rumores salieron directamente del New York Times sin embargo de lo que realmente vamos a hablar el día de hoy es de esas acciones que Yalitza Aparicio ha llevado a su vida diaria y ha sabido dar el ejemplo de que no únicamente podemos ayudarnos a nosotras mismas sino que también podemos dar una parte de nosotras para darle vida para darle una sonrisa a esas mujeres quienes más lo necesitan En este mes de octubre cuando celebramos el Día Mundial del Cáncer de Mama Yalitza tomó la decisión de donar su cabello Yalitza tenía más de 6 años sin cortárselo simplemente esperando que llegara el momento para hacerlo por una buena causa y después de tanto tiempo de espera este día por fin llegó y Yalitza no dudó en compartirlo con nosotros con el siguiente mensaje La fuerza y la confianza se pueden compartir de distintas formas Hoy después de casi 6 años de preparar y cuidar mi cabello cumplo mi sueño de donarlo para apoyar y acompañar a quienes lo necesiten Esta colaboración la hizo a través de la marca de champú Head & Shoulders Compartiendo el siguiente mensaje Para mí lo más importante es saber que junto a mi familia podré transmitirle seguridad y fuerza a quienes hoy luchan en contra del cáncer Hoy cumplo mi sueño y te invito a que te sumes para que con tu cabello acompañes a una mujer que atraviesa esta batalla con la cabeza en alto Por supuesto que es un hermoso mensaje y Yalitza lo que transmite a través de ello pues es sencillamente fuerza y sobre todo está tratando de influenciar a los más de 2.2 millones quienes la siguen legalmente a través de Instagram Yalitza representa a la comunidad latina no únicamente en Estados Unidos sino en el mundo entero Yalitza ha llegado para robarse nuestros corazones y el día de hoy pues realmente vaya que lo ha hecho con todas las de ganar A través de Famous Close Up definitivamente apoyamos este gesto tan noble de esta primera actriz que se merece no únicamente un Oscar se merece todos los premios del mundo por dejar el nombre de todos los mexicanos en alto y sobre todo luchar por buenas causas Me encantaría saber qué opinan ustedes acerca de todo este tema también me encantaría saber si ya estaban al tanto de lo de Pocahontas ya que es un rumor que se ha posicionado bastante fuerte en todas las redes sociales Muchos de los fanáticos estarían realmente contentos de ver a Yalitza como una princesa de Disney Yo también estaría encantada de verla debutar como lo ha hecho en todos los proyectos de actuación en los que ha formado parte Los leo acá abajo en los comentarios y también me encantaría saber si ustedes estarían dispuestos a donar su cabello por una buena causa Nos vemos en la próxima de Famous Close Up ¡Gracias! ¡Gracias!